Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer, Reina. Bienvenida. Gracias. Vamos a saludarles. Vamos a iniciar pues con la asistencia este día martes 21. Vamos a abrir por acá el archivo y comenzamos con la asistencia. Tengo a Reina Catriela. Sí, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Ok, Ángela y Zabal, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un placer, bienvenida. Irene Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. Karen, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un placer. Bienvenida. Bueno, antes que nada, pues darles un recordatorio en nombre de inglés corporativo para quienes están pendientes con las actividades de la plataforma, recordar de que este curso vamos a finalizar prácticamente el jueves 23. ya esta sería la jornada número 14. Ya solo nos queda jornada 15, 16 para que puedan actualizar y que les permita cumplimentar lo que son las actividades de la plataforma. Así que por ahí me pidieron el favor que les diera ese aviso. ¿Ok? Así que gracias por conectarse. Tengo a cuatro participantes, cuatro chicas. Vamos a esperar pues que se conecten. Fíjense que traigo dos campañas que son totalmente diferentes. Una es de una marca de ropa y la otra es una marca de repuesto. Entonces vamos a partir un poquito de la teoría y luego vemos cómo es el esquema que aplican estas dos marcas que son conocidas acá en el país para que tomen nota y pues podamos hacer quizás un mix ahí de los conocimientos previos que ya cuentan ustedes. ¿Ok? Así que vamos a hablar de la estructura de la campaña que consta de tres partes importantes y que nos van a servir pues a nosotros para poder hacer énfasis en una campaña o las campañas que tengamos que revisar. Seguimos pues saludando. Buenas noches Brenda y Emile. Un gusto. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok, Fátima, Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches licenciado. Un placer, bienvenida. Gracias. Ok, le estaba mencionando que este día es la jornada 14. Vamos a ver la estructura de una campaña en Facebook que nos serviría de guía. Pues en otras plataformas sabemos que los algoritmos son diferentes los criterios de la búsqueda pero que nos pueden ayudar a esta también recordarles que quienes están pendientes de actividades en la plataforma y tenemos hasta el día jueves que es el último la última sesión y se les pide pues amablemente que puedan solventar las actividades pendientes están al día pues tranquilas tranquilos no tienen de qué preocupar así que pónganse cómodos vamos a empezar a preparar por acá la presentación dándole unos minutos a los compañeros y compañeras que se puedan activar en este momento me parece Norma que está conectándose Norma Ruth buenas noches y Carlos Miguel también están activándose en este momento saludos también a Fabiola un gusto bien conectando y vamos a ver en el chat quiénes se reportan Norma se reporta en el chat buenas noches gusto también Fabiola tiene problemas Norma con gracias por notificar y Carlos se reporta en el chat Carlos Miguel ok ya le tomamos la asistencia gracias por reportarse buenas noches a Erika Yasmin un gusto buenas noches buenas noches licenciado un gustazo bendiciones gracias igual bendiciones vamos a ver ok bueno son las 20.04 en la sintonía del internet estamos saludándoles en esta noche espero que hayan tenido un buen día y que en el mercado acuérdense que uno a veces dice estuve un mal día la verdad que es quizás el enfoque que a veces tomamos uno dice fue un mal día la verdad que hay a veces situaciones pues que pueden parecer malas pero en realidad son lecciones de la vida y que hay que tomarlas positivas Ingrid se reporta también un gustazo solo me escribe si no puede activar el micrófono yo le voy a tomar en este momento la asistencia a Ingrid Aide sea bienvenida en esta noche y tenemos a Katia Melissa un gusto me notifica si puede activar el micrófono o nos escribe ahí por mensaje ok confirmo acá Ingrid y Katia Melissa también me saludan en el chat gracias ok bueno son las 20.05 sabemos que algunos están de camino vamos a ver en el chat si hay algún comentario aquí del marketing digital de 8 9 alguien se ha reportado bueno aquí no tenemos reportes pero si le vuelvo a repetir quienes se reportaron por chat tengo Norma Fabiola Carlos Ingrid Katia Melissa ya les tomamos la asistencia y acá en pantalla pues tenemos a varias compañeras y compañeras que ya se activaron ya les tomé la asistencia Daisy Carolina me confirma si me escucha y puede reportarse por rojo buenas noches Eli hola bienvenida mucho gusto gracias ok a la orden ok bueno me queda por el momento el número uno sería Adriana Valérez Ana Raquel Andrea Alejandra son los primeros grupos que están todavía sin reporte de asistencia entonces vamos a esperar en el transcurso de las clases que se van conectando y luego me queda pendiente como tengo dos tengo dos Gabi solo que tengo a Reina Gabriela que ya le tomamos asistencia y tengo a Gabriela Teresa creo que está pendiente conectarse y Jenny y Marian se reporta solo me confirma Jenny en el chat si va a estar de oyente Jenny y Marian por favor le agradezco yo en este momento le tomo la asistencia buenas noches ¿qué tal? ¿todo bien? bien bien por aquí ¿usted qué tal? gracias a Dios bien ¿podrá interactuar por el micro o estará de sí me puedo interactuar pues entonces prepárense vamos a hacer preguntas ok listas ok bueno entonces ahí tenemos ya los últimos cupos pendientes serían Jocelyn Stephanie Paola Osegueda Verónica Alas Wendy Carolina y Yaritza Líder serían los cupos pendientes esperemos que en el transcurso de la de la noche sin más preámbulo pues voy a proyectar en este momento y le pedirán Brenda si puede interactuar me confirma que ya está la la presentación hoy voy a hacer tres voy a estar jugando con tres slides ahí porque tengo dos marcas que les voy a mostrar para hacer un ejercicio de preguntas y respuestas sí ya se puede visualizar gracias ok muy amable ok fíjense que acá aparecen unos rectángulos vemos el verde el azul y el naranja prácticamente vamos a ir de arriba hacia abajo si me ayuda Brenda con el color verde y lo que dice en la en la llave el texto no sé si le doy un poquito de zoom y me confirme sí campaña cada campaña se corresponde con un único objetivo publicitario como dirigir tráfico hacia el sitio web ok ok nosotros vamos a ver el día de mañana cuáles son los objetivos se los voy a adelantar nosotros casi siempre tenemos la parte de de reconocimiento la parte de consideración y la parte del del tráfico entonces en en primera instancia las campañas al ver el título superior campaña corresponden a un objetivo publicitario entonces nosotros tenemos que saber que en nuestro día a día podemos especificar eh nuestras campañas de acuerdo a los objetivos que tengamos ok entonces luego vamos a ver el grupo de anuncios y vamos a ver luego lo que son el anuncio en cada grupo de anuncios de que va eso eso es lo que vamos a poder este conocer Jenny y María si me ayuda con un grupo de anuncios sí puedes establecer un presupuesto y un cronograma para cada uno de tus grupos de anuncios y organizar cada grupo por segmento de audiencia como por ejemplo la gente que vive cerca de tu tienda excelente muchas gracias ya tenemos campaña grupo de anuncios y cerraríamos con lo que es el el anuncio como tal entonces no sé Irene si me puede ayudar por favor lo hago más para arriba acá o Reina Gabriela no sé si me ayuda por favor perdón no sé si me puede ayudar con el último texto anuncio claro que sí en este momento anuncio cada grupo de anuncios puede presentar múltiples anuncios con diferentes imágenes textos enlaces o videos podrás definir la creatividad el targeting y la puja para cada uno de sus anuncios ok excelente muchas gracias por la lectura fíjense que tengo dos marcas ahí si gustan hacemos una votación popular para que analicemos dos campañas totalmente en su sentido pues prácticamente tienen objetivos totalmente diferentes pero que nos pueden ayudar a nosotros a tomar como las ideas del marketing tradicional como nosotros a nivel digital podemos hacer campañas de acuerdo a los objetivos que tengamos yo tengo para mencionarles acá la marca San Jack y lo que es súper respuesta entonces me gustaría hacer como bien democrático me dijeran ustedes por mayoría calificada de la asamblea de alumnos de participantes si hacemos el análisis de de San Jack o nos vamos con súper respuesta entonces ahorita si me dicen que están a favor de de la marca San Jack levantan la manita en este momento digital y si lo levantan ahorita yo voy a contar cuántos están de acuerdo en San Jack Brenda la levantó Norma también también Erika Yasmin quien más tengo vemos 17 personas prácticamente solo tendría tres votaciones Erika Brenda y quien más la había levantado entonces quiere decir que si solo dos personas ahora digan bueno Fátima también Fátima Jack Reina creo que también la había levantado Brenda Fátima y quiénes estarían de acuerdo que veamos Erika ok súper repuestos está un poco complicado porque he tenido tres votaciones ahorita para San Jack y tengo dos para súper repuestos entonces así que que dice Fátima vamos con Gaby levantó la mano por súper repuestos Irene y yo vi que debían cuatro votos para San Jack entonces Carlos súper repuesto Gabriela súper repuesto Irene súper repuesta hay un empate creo que había uno más Jenny Marian súper repuesta si gusta escríbame en el chat ahí y en base al chat voy a contar creo yo un poco más fácil siento que estamos como mitad y mitad ok Carlos dice súper repuesta en el chat ajá San Jack y Animaren vamos uno y uno vamos a ver ese desempate esos deditos ahí papapá papapá San Jack uy se van rápido ok tengo tres San Jack dos súper repuestos uno dos tres ok vamos patado uno dos tres San Jack uno dos tres cuatro cuatro y tres vamos ok bueno cuatro me parecen de San Jack cinco San Jack bueno porque tienen tiempo cinco rapidito ahí votaron por San Jack ok vamos a mostrarla fíjense bien campaña grupo de anuncios y anuncio fíjense bien lo voy a describir rapidito la campaña obedece a una temática es decir a un objetivo y luego el grupo de anuncios tiene que ver con el segmento la audiencia nosotros tenemos que agruparla en en el color azul puede ser por el target que queremos llegar aunque sea una misma campaña pero distribuida en grupos de anuncios por el target y la parte naranja va a ser el arte con el cual nosotros vamos a cautivar a esas audiencias puede ser imagen puede ser texto algunos enlaces que en algunos casos son requeridos ¿por qué? porque a veces hay que colocar un enlace que sea como información adicional algún formulario algún material que hay que acceder pues a otra plataforma alguna suscripción etcétera ahí pues tenemos lo que es la campaña como tal voy a activar acá como les dije voy a estar jugando con tres presentaciones la campaña es del año pasado pero decidí traerla acá para que hiciéramos un ejercicio de como esta campaña bastante interesante que tenía que ver con prácticamente el día del niño o la campaña del niño hagamos un análisis bastante breve y que nos sirva a nosotros para ver la estructura y cuáles son los puntos que para quienes manejan bastante el diseño gráfico el copy puedan pues observar cuáles son los detalles a considerar aquí tenemos un post prácticamente arranca la campaña esto es septiembre 2022 el 20 septiembre a las 8 24 minutos se activa esta campaña y vemos un diseño acá que es como el inicio de la campaña pues del niño luego vamos a ir viendo lo que es acá otros posts ¿verdad? pero quiero que vayamos analizando un poquito en detalle cómo van los artes y para qué preguntas y respuestas yo les voy a decir a dónde está la campaña dónde está el grupo de anuncios y la audiencia ¿verdad? y cuáles serían los anuncios tal aunque ya no lo tengamos ahí la lámina pero ese es el ejercicio que vamos a hacer nosotros acá esta campaña tenía muchos más ¿verdad? pero tienen análisis solo de unos cuantos para hacer una referencia a una campaña de Facebook entonces vamos a iniciar acá pues veamos tres tres posts este este y este y este digamos ok ¿dónde está ubicada la campaña? ¿dónde podemos nosotros ver campaña el grupo de anuncios y lo que es los anuncios como tal? ¿dónde tenemos el objetivo? tenemos los segmentos y luego tenemos el arte para que lo entendamos de una manera práctica Brenda ¿cómo podemos describir un poquito ahorita para empezar a analizar esta campaña? ¿cómo está distribuido en estos anuncios? ¿cuál sería la campaña de San Jack? sabemos que es está distinguida por acá ¿verdad? y vemos que está estandarizada en toda en todo entonces ¿cuál sería ahí el tema principal? creo que la temática es la celebración del día del niño exacto y vemos que hay luego los grupos de anuncios ¿cuáles serían las audiencias acá? por ejemplo en el primero acá no aparece como un segmento ¿verdad? pero sí hay unos elementos distintivos sí el bueno prácticamente la audiencia sería podría ser un llamado a los papás a comprarle ropa a sus hijos o directamente los niños ok pero pongámosle ojo por acá aquí está un poco lo que pasa es que no está muy llamativo pero aquí en este caso aquí también está como una referencia ok niños, niñas toddler y bebés porque lo primero quizás que el cerebro asoció ¿qué fue? ahí ¿cuál es el gancho de esas de esas primeras publicaciones de San Jack obviamente está la temática la campaña feliz día niño la audiencia acá está el niño pero aplica toddlers y bebés también y luego ¿cuál es el elemento como clave en esta en esta publicación? podemos hacer ahí un vistazo y analicemos para que veamos cómo está bien segmentada cada publicación Valeria está levantando la mano con gusto la escuchamos sí yo creo que ahí sería como lo que mencionaba en una clase ¿verdad? que ponerle como llamarlo así un limitante de que sólo del 20 de septiembre al 3 de octubre para que las personas digan solo este tiempo va a estar tengo que ir a comprar como motivarlos a ir ¿verdad? que sólo esos días está la promoción exactamente ahí delimitamos ¿se acuerdan cómo le llamamos a eso? no lo dice en la lámina exterior no lo dice en corto action no lo dice acá pero obviamente ahí sí hay un CTA corto action es decir pongo un margen de tiempo ahí vamos bien ya tenemos un margen de tiempo que eso hace un llamado a la acción es decir hey mira le va a decir el papá a la mamá o la mamá al papá etcétera ¿verdad? ahí mira está el 20 de septiembre al 3 de octubre ¿por qué? porque si ustedes se fijan este desde 7 dólares es el llamado a la acción ¿verdad? porque desde 7 dólares en estilo seleccionado si ustedes se fijan están bien claros que es subliminal los llamados a la acción la fecha y desde ah ok desde tanto habría que ver cuáles son los estilos seleccionados pero también aquí hacen unos unos pequeños énfasis aplicadas también en sanjac.com y obviamente está el branding ¿verdad? está la campaña en 10 niños y sanjac en verde obviamente con colores institucionales pues hace el esquema ahí está segmento de clientes es un bandida para ser niño aprovecha el gancho en este caso sería la carnadita ¿verdad? de 7 es decir porque mi cerebro inmediatamente lo que más está visible es el 7 y pero ya me dice chiquito estilo seleccionado pero igual me está dando ya las referencias para poder acceder a lo que empezara gracias Gabriela el precio me está colocando acá ok ahora veamos la siguiente aquí como que empieza a interactuar la gente empiezan a escribir cuáles son los estilos seleccionados me imagino que ahí va a haber un digamos una interacción pues como haciendo referencias cuáles serían los estilos seleccionados y refiriendo al vendedor el community manager a cuáles son los estilos seleccionados es decir delimitando un segmento para quienes crean ustedes que estaríamos ahí haciendo ese llamado la acción obviamente yo sé que como Sanyag tiene diferentes esquemas de clientela quienes serían como la clientela idónea solo para esta publicación porque ya me está diciendo estilo seleccionado quienes creen ustedes que sería el target ahí acuérdense que dijimos el cliente y el consumidor en este caso serían los usuarios o los quienes usan la ropita los niños pero quien compra es el es el papá quienes actuarían ahí como target de esta publicación algún comentario hola hola interacción ahí en esta publicación no serían todos por eso les digo de que ahí vamos a empezar a analizar cada post cuál es el como decimos el salvadoreño cuál es el blen o cuál es el mambo ahí porque todavía falta un poquito aquí la letra chiquita pero eso todavía no lo quería mostrar porque lo primero que ven los ojos pues lo que está más llamativo y lo que me da un llamado a la acción reina gabriela un comentario quiénes serían los que se activan con este post ahí perdón fíjese que se me ha trabado y casi no he escuchado ah ok tiene problemas con inter está bien ok fátima daniela no sé si estamos ahí en la en la cintanilla cuál sería el target ahorita con este post los padres de niños dice gaby los papás brenda ok sí pero ojo con esto por eso les digo ahí donde tenemos que filtrar nosotros que obviamente quienes están atrás de las publicaciones saben que hay unos target ahí bastante es cierto son los papás pero no todos los papás saben por qué eso es lo que quiero que hagamos el debate acá y gracias por sus comentarios adelante quién me dice gabriela gabriela los papás de los niños de las edades de los estilos seleccionados de niños pequeños digámoslo así o de los o bebés no todos los papás exacto pero ahí hay un punto que es donde quiero yo que detonemos la adrenalina mercadológica fíjense que ahí vamos bien ya me dijeron los papás aquellos que estén en el público obviamente están los toddlers para bebés estilos seleccionados pero ahí hay un nicho bien importante es un target bien importante licenciada no sé si hay disculpas por interrumpirlo no sé si me equivoco pero serían las personas que ya conocen la marca ya conocen el producto por decirlo así no sé ok vamos por ahí vamos fíjense que ahí sería los los fans o más bien aquellos que están más al pendiente de precios de promoción es decir normalmente hay un segmento de mercado que sería obviamente por clase social hay quienes que como que no les no les hace costilla de repente ver una publicación y decir de siete dólares porque tal vez son personas al ir viendo cada post vamos a ir viendo los nichos de mercado como los ataca es decir en este caso aquellos que siempre andan buscando rebajas y que obviamente por economía está bien al pendiente de obtener pues lo que son ofertas hay muchas personas que específicamente están pendientes de las ofertas sabemos de qué cuál sería como lo normal cuando sabemos que hay estilos seleccionados es como el calzado cuál sería como ya los los datos antes de ver la letra chiquita nosotros que estamos en esta vaina dicen los colombianos cuál sería como los detalles para ir filtrando ya sabemos que los que buscan ofertas pero también van a ver unas restricciones que ya más o menos nosotros las conocemos como que al saber qué estilo seleccionado a qué nos vamos a atener antes de ver la letra chiquita por ahí vamos los que gustan las ofertas presupuesto bastante van ajustando a las ofertas ¿por qué? porque de repente no puedo adquirirlo en un nivel superior o los precios más tradicionales de la marca ¿ok? ahí quiero que vayamos viendo esa parte ¿cuál sería como otra anticipación al saber de que estamos atacando un nicho de ofertas que están esperando buscar esos precios especiales ¿qué otro factor habría ahí? ¿qué pudiéramos esperar como estilo seleccionado? ¿algún comentario? por ahí vi que se estaban animando Karen Alicia no sé si quería aportar con gusto les escuchamos y eso enriquece la sesión no lo que sucede es que se me se me desconectó entonces cuando entré ya aparece con el micrófono así activado ok pero se perdió entonces ahí en el tiempo un poquito lo que estamos sí me perdió un poquito mientras me reconectaba y volví a entrar ok estamos analizando el primer post son varios pero quería sacar como lo elemental de cómo hacemos el target para cada uno voy a adelantar porque nos falta todavía super respuesta fíjense bien en este caso este post va a activar o va a revolucionar a los buscadores de oferta prácticamente acá viene lo que les digo yo aquí aparece con X es decir no hay promoción sobre promoción y producto no tiene cambio ni devolución por qué razón porque normalmente es como el calzado cuando está el segundo mitad de precio casi siempre hay permíteme vamos a ver acá antes de adelantar dice Gaby son los productos de insistencia y productos de temporada pasada en algunos casos puede pasar eso sí serían algunos que ya están ya no están vigentes la moda pudieran ser ese producto hay varios aspectos en retail hay varios aspectos liquidación de inventario que ya está pasado de moda como dice la compañera Gaby muy buenos puntos entonces hay varios aspectos ahí y no le aplican promoción en promoción o promoción sobre promoción y no hay cambio ni devoluciones es decir a veces hay quienes más que todo cuando son a veces hay quienes dicen voy a aprovechar para para un baby shower y de repente no calcula bien entonces sabemos que no hay devolución y de ahí lo que sí aplica pues es retira en tienda fíjense bien curioso porque retira en tienda y delivery y ahí menciona la web la aplicación Whatsapp y son los productos seleccionados y también en tiendas físicas pero a la larga ahí vemos que que está bien específico este post y se va a filtrar de acuerdo a las interacciones ya se espera el tipo de clientes que van a van a estar ahí pero aquí pasa un tema que también es de debate ya luego vemos un precio totalmente si vemos de 7 a esto y vemos también algunos factores del tipo de producto a quién va enfocado cuál sería el target acá y vemos 02 a 14 marca acá verdad debería que no talla y dice capa con botones para colocar fácilmente vemos un personaje acá cuál sería el target y cómo vemos ahí el cambio y veamos la letra la letra chiquita empecemos a analizar acá a dónde nos dirige este post comentario pueden escribir también en el chat ok vamos a esperarnos ahí disculpe los niños varones exacto aquí van los chicos ajá pero de sólo esas de sólo las edades que dice ahí entre 0 0 2 14 14 años ok qué más aspectos tenemos cómo podemos delimitar entre la estructura que yo les mostré la campaña ya sabemos que va a ser todo lo del niño una campaña específica en azul es el segmento es decir se van viendo diferentes dos para ciertos segmentos vamos en precios vamos en en tallas es decir y también en género ok aquí vemos específicamente chico que está esa esa publicación entonces se va delimitando ok y pero hay un aspecto también que falta y a ver si alguien lo notó en en ya dijimos que es niño pero no menciona ahí como otro dato solo las marcas en jacks el precio si ustedes se fijan esta está como más básica si ustedes se fijan esta está bien saturada porque primero hay que aclarar verdad las razones por las cuales el precio ahí es de verdad no está diciendo que exactamente va a ser solo ese precio estilo seleccionado y la duración pero si ustedes se fijan acá es bastante gaby otra otra participación con gusto si lo sienta ahí el cómic la figura de acción que es solo de Thor exactamente exactamente y fíjate bien curioso porque no lo dice pero ella lo detectó Thor verdad entonces arriba si lo dice pero es que tengo un sobrino ok entonces ahí serían los fans los chicos de Thor tiene el sick pack y la capa y todo eso entonces hay una temática de un personaje que es bien curioso porque ella lo mencionó Gaby pero aquí arriba está bien pequeñito disfruta el niño con la colección Thor está bien pequeñito porque ella ya se se lo identifica por el branding y vemos un precio 15.95 totalmente pues todavía dentro de los márgenes que vemos un segmento ahí de clientes que quizás ya se quedaría bastante en esta oferta 7 en adelante los seleccionados aquí ya me habla de un personaje y para chicos pero fíjense que es bien curioso porque no hay aquí no hay no me dice ni de cuándo cuándo solo dice disfruta el día del niño disponible en San Jacks la aplicación menciona un poquito vive grandes aventuras con Thor su papá visítanos y conoce todos los estilos y diseño hay corto action o no hay corto action acá comentarios hola hola ok si ustedes se fijan no he estado corto action como este acá está un poco más grande pero sí hace una referencia visítanos y conoce todos los estilos y diseño y los hashtags son los felices de el niño vive la ilusión que es el eslogan que está acá vive la ilusión y es San Jacks tres hashtags arriba está Thor obviamente entonces pero fíjense que acá pasamos esto me lo voy a dejar un ratito porque vemos este acá casa de las chicas miren la la 416 solo el precio pero si ustedes se fijan entre el de Thor a este ya pues está en otro rango tenemos 1595 y tenemos 1995 y bastante básico no hay mucho y solo un estilo ¿verdad? y pero toda la el copy de acá es la colección de princesas cambia el personaje y lo demás está prácticamente parecido no es igual porque hay el aparator chicos y aquí princesas junto a San Jack entonces vemos que acá ya está otro target incluso otro precio vestidito también es otro estilo y ahí tenemos lo que es San Jack su campaña del niño pero aquí en este hubo un debate bastante interesante en un grupo que fue el mediodía porque en primer lugar ahí este se está viendo bien grandote o sea que aquí se roba todo no sé si lo hacemos 50 quizás un 60 40 quizás más o menos solo esta parte ¿verdad? pero hay un punto bien interesante acá porcentaje of el descuento ¿por qué creen ustedes que está bien interesante acá el descuento de un 40% cuál sería el target y a quién está dirigido en este caso comentarios hola 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 un debate bien interesante con este post un grupo que estábamos al mediodía porque ahí aparece prácticamente en grande el descuento vemos que ya no es el mismo mismo título se deja un poquito de lado el que ya viene posicionándose y acá me parece un personaje y es quien está dirigido ahí quizás la marca no sé si me equivoco licenciada y disculpe la compañera que habló pero ahí sería a las personas que ya conocen no sé cómo las personas dirigidas las que ya han comprado por la app de Hugo solamente específicamente solo esas personas siento yo sí de hecho dice en categoría Hugo Shop se acuerdan que mencionábamos estrategias de de marketing algunas que nosotros le llamamos hay estrategias de promoción estrategias de venta estrategias de fidelización acá cómo la pudiéramos delimitar esta parte de Hugo Shop vamos a ver comentarios Brenda dice en todos los productos ok pero ojo en todos los productos pero encuéntralo en categoría Hugo Shop entonces ahí hola 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 pero cuando dice todos los productos pero si la campaña es referente a los niños sería porque Sajad vende de todas tallas hasta carnizones para adultos cosas así entonces sería todos los productos pero relacionados a los niños ahí cortara o sería todo pero veamos aquí aquí veamos el detalle ajá es bien 40 off en todos los productos pero es bien subliminal y cuidado porque aquí hay un detalle esto lo hablábamos por eso lo digo es bien polémico siempre hay una óptica ahí verdad resulta de que fíjense bien acá celebremos el día del niño 40% off en toda tu compra en Hugo Up desde el 27 de septiembre hasta el 1 de octubre San Jack el regalo perfecto ¿creen ustedes que aplicaba para todos los productos San Jack de todas las edades o es específicamente para el día del niño que hay un punto bien debatible que hay que tener cuidado porque a mí mi sentido me están diciendo que en todos los productos hay una ley verdad que es la la ley de protección al consumidor está el tema ese se llama la publicidad engañosa entonces ojo con eso por eso les digo fue bastante polémico primero por eso por el tema de discusión si aplicaba para todos los productos porque ahí dice para todos los productos aunque no está bien específico que solo para productos de niños yo les soy bien honesto es una campaña que ya pasó pero me atrevería a decirles quizás sin sin temor equivocarme que dos cosas o es totalmente consciente el colocar como está en todos los productos como decía la compañera podemos pensar que aplica para todas las edades pero hay un énfasis en que estamos celebrando el día del niño entonces ahí por eso les digo que genera controversia porque está el famoso dilema de la publicidad engañosa y a veces se puede hacer con dolo dicen en leyes verdad o realmente sin dolo es decir sin dañar a la clientela que pues va a empezar a preguntar y se va a sentir un poquito resentida así como decía la compañera yo esperaría que fuera para todos los productos pero estamos en la campaña del día del niño y se puede generar esa controversia ok y créanme que yo me atrevería a decirles que quizás al haber consultado en ese momento tienen que haber dicho pues que aplicaba solo para para los niños y que también era solo para Hugo entonces ahí repito hay bastantes temas que discutir por cierto hubo un participante que me dijo porque él es del área financiera me decía no puedo entender como los de retail a veces manejan unos descuentos bastante desde el punto de vista financiero como él lo consideraba como este participante como absurdo es decir se está ofreciendo un margen bastante fuerte pero en el retail de todo puede pasar yo de hecho hacía el comentario que ya me ha pasado en haber visto productos en un precio nada menos me pasó hace un par de años una camisa de tipo de artista estaba en 90 dólares y al cabo de sin mentirles como a los dos meses todavía estaba la marca pero ya hubo casualmente había una liquidación y y es increíble porque imagínense que pasar de de 90 dólares así precio cuando estaba fresquita verdad el diseño bastante interesante la tela también como así como les repito para el cremio de artista y estaba en 19.99 no sé si fueron los dos o tres meses creería que los tres meses y fue bastante impactante y eso discutíamos en un grupo verdad que el retail puede tener muchas sorpresas muchos altibajos y ojo con eso verdad que a veces puede haber un poquito de crítica un poquito de queja pero son los márgenes que les puede permitir a la marca entonces ojo con ustedes verdad si en algunos casos como por a veces hacer impactantes campañas a veces quizás no se pudiera dar el lujo a alguien que tenga pues servicio que tiene márgenes de ganancia bastante ajustada entonces mucho cuidado ¿por qué? porque ahí ellos se la juegan porque están con un público específico una aplicación y obviamente solo para la campaña que es del día del niño no sé si les ha parecido por el momento para aprovechar de hablar de superrepuestos que es otra campaña totalmente diferente espero que sacamos algunos datos que son analizables porque acuérdense que una publicación puede sacar diferentes ángulos tanto del que está al otro lado como cliente y como el que está de community manager y aquí otro comentario de Gaby dice quizás por lo poco que se vendió se podría hacer descuentos así de hecho a mí me sorprendió la camisa que yo les digo que yo antes cuando hacía bastantes eventos más que todo en eventos municipales siempre andaba buscando como entre ropitas así bastante llamativa bastante como versátil y eso sí me sorprendió porque 90 dólares a 19.99 como les repito el retail tiene diferentes estrategias ¿verdad? a veces obviamente prefieren como pasa también en algunos restaurantes que también es muy criticable cuando dicen que prefieren botar la comida a regalarla ¿por qué? porque ya no pueden tener productos frescos tampoco lo van a tirar a precio 50 off ¿verdad? porque tienen sus costos son cosas bien cuestionables pero ahí dice Gaby que lo poco se vendió se podía hacer descuentos así yo más bien lo veo también alianzas estratégicas en la cual pues estas marcas se ponen de acuerdo y pueden hacer yo les cuento siempre un ejemplo a mí me pasaba mucho con la con la temporada de Veda yo cuando trabajé en el restaurante había Veda de Langosta en unos meses y luego había Veda de Camarón entonces cuando había Veda de Camarón como había más pesca de Langosta llegaba a unos precios bastante increíbles en los cuales tampoco se le hacían descuentos sobre el precio de menú lo que sí se podía hacer eran por ejemplo para eventos sí se pudiera se podía hacer eventos digamos de reservaciones corporativas sí se podía manejar en volumen algunos precios bastante accesibles con bebida y fluida o algún post tradicional etcétera y precios bastante accesibles pero eran por temporada en los cuales había exceso de pesca de langosta pero había merma de lo que era la pesca del camarón y aparte que tratábamos en la manera posible decirle a la gente que si prefería filete prefería algo otros productos menos que cuando estaba en veda el camarón porque siempre ha estado competitivo esos precios y bastante ajustados entre camarón langosta y algo otro que son más económicos entonces por ahí va la línea tanto liquidaciones de productos alianzas estratégicas que en muchos casos ofrecen ciertos puntos ciertos beneficios entre ambas partes y ahí se lanzan esas campañas con eso entonces voy a presentar acá espero que no sé un último comentario que les parece esos par de ejemplos para que nosotros podamos segmentar nuestras publicaciones por target para ir como filtrando poner los tiempos de duración y dejar todo bien claro para evitar algún mal comentario y que vaya a haber algún problema no sé qué opinan por ahí para mostrar la campaña de de super bueno ok mostramos entonces acá traigo el live show verdad es septiembre del año pasado a mí me llamó la atención esto porque abarcó varios puntos esta esta actividad verdad en qué sentido fíjense que acá ellos fíjense que interesante porque estuvo de foto de portada los nominados verdad y el ganador de ese de ese de ese show en facebook live el cual tenía un contexto bien interesante fíjense bien yo he tenido también participantes que están en el mundo de los de los vehículos y les decía de que acá lo que se hizo fue como cuando hay show de talento verdad que hay un talent show donde hay por ejemplo cantantes la voz hacen la audición a ciega el jurado se da la vuelta y dice tú eres la voz que yo quiero y existe la pelea por por el talento que se da la vuelta a los jueces pero acá qué pasó acá prácticamente en resumen se hizo un concurso de talleres de hospital y alrededores en los cuales ellos participaron como expertos en el tema de puestos y abarcaban tanto temas de herramientas los repuestos alguna maquinaria que se utiliza en este rubro y eso les dio un rating interesante a dichos talleres no sé si alguien de acá de la capital me dice mire yo he escuchado Total Service Taller Leima Taller López y fue bien interesante porque aquí pudieron participar durante algunas semanas hasta llegar al ganador y aquí pues le dieron rating a los talleres que obtenían puntos incluso un participante me dijo en otro grupo que si era por live que ellos iban a obtener esos puntos no le dije era porque les hacían preguntas en vivo les mostraban algunas herramientas eran algunas llaves especiales algunos aparatos que se ocupan en el rubro de los talleres entonces ellos como dueños de taller y personal de mecánica tenían que ganar puntos a través de contestar bien a través de saber ciertos procedimientos y eso fue una campaña que yo la catalogo pues en una línea bien interesante pero quisiera que alguien de ustedes me dijera en qué línea podemos ubicar esa campaña que no es una campaña específicamente para vender respuestas sino que se está vendiendo la imagen de esos mecánicos que obviamente algunos de ustedes puede hacer que los conozcan las marcas o alguna vez hayan tenido alguna experiencia con dichos talleres incluso en otro grupo también me dijeron ellos yo veo de que el taller que salió muy bajito hasta hizo un comentario decía veo que salieron bajitos entonces es como el rating o la popularidad que se puede ver en vivo y en directo de los conocimientos que tengan ellos sin embargo pues le decía yo a la participante porque era chica que tuvieron el valor pues de mostrarse en público y ganar credibilidad tanto con clientes que los conocían o personas que les dio curiosidad ver el el programa y decir wow a quien le confío yo en mi vehículo y están compitiendo la gente se prendía a ver ahí dueños de talleres dueños de vehículos incluso quizás hasta empresas que a veces mandan sus vehículos o flotas a estos talleres y podían observar el desempeño que tenían estas personas quien me puede decir en qué categoría catalogamos esa campaña que se sale de una campaña tradicional algún comentario por favor acerca de superrepuestos carlos miguel creería yo que lo vi bastante motivado dentro de las votaciones de superrepuestos si me puede expresar sus comentarios con gusto ahí en chat por favor o si puede activar el micro me avisa porque si vi que estaba superpuesto gaby teresa daisy carolina que más votó carlos miguel que fue el primer propuesto comentario en qué línea entraría esa campaña de poner en tela de juicio los conocimientos de dueños de taller conocidos en algunos casos en la capital como lo ven algún comentario por favor tenemos campaña el target de los de los clientes y lo que son la forma de haber presentado aquí más que un anuncio era un un show bien especial comentario hola 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 vamos a refrescarnos rapidito hola ajá quién se anima para quienes estaban solicitando ahí que habláramos de superpuestos yo tengo una consulta ajá de este tipo de anuncios no ubico cuál sería ya que aunque están prácticamente publicitando los talleres que de cierta manera trabajan con sus repuestos y trabajan de la mano con ellos no están presentando en sí un producto que ellos tengan a la venta entonces no entiendo muy bien la parte del target sí sí de hecho tienes razón lastimosamente si gusta fíjense que ese todavía está alojado por ahí voy a conseguir el link pero sí específicamente lo que usted dice sí se observaba en el show en vivo obviamente quedó grabado no sé si ya lo borraron pero ahí mostraban las herramientas de las marcas que ellos distribuyen entonces decían vamos a decir acá por ejemplo aquí está Taller López digamos que Juan Pérez Juan Mecánico y usted qué opina del producto tal la llave tal o el escáner tal entonces se mostraban en vivo los productos y los ponían en una mesa donde ellos analizaban entonces ahí era por ese medio se puede delimitar pues el target eran la mayoría de propietarios de talleres que estaban al pendiente como de ver las marcas con las cuales estos talleres trabajan de herramientas de accesorios de equipamiento o todo lo que se pueda utilizar en un taller ellos lo mostraban ahí les aclaro eso muy buena pregunta eso sí se mostraba totalmente en vivo ahí aparecían las marcas y aparecían los panel digitales verdad de la marca tal y ellos expresaban sus conocimientos de herramientas alguna maquinaria etcétera lo mostraban en vivo entonces ahí sí se puede quizás ubicar Brenda cuál era el target en este concurso verdad le aclaro que sí se mostraba en vivo porque como eran videos era Facebook Live y ahí se mostraban pues los conductores mostraban las marcas mostraban las herramientas y así había una interacción entre ellos como dueños de talleres y que estaban posicionándose como expertos en el área no sé si ahí quedaría dudas Brenda y demás compañeras compañeros ya estuvo muchas gracias ya me quedo sí sí claro sí ahí ahí era más que todo dueños de talleres para que ellos se motivaran porque obviamente quizás algunos que se conectaban ahí tal vez no son clientes de superpuestos y pudieran pudieron escuchar ahí comentarios las interacciones las marcas que se mostraban y los conocimientos de estos personajes que aparecieron ahí entonces ya desde esa perspectiva qué le parece Brenda el contenido a quién estaba totalmente dirigido pues creo que iba dirigido a bueno principalmente todos los clientes todas las personas que tienen carro por decirlo así y creo que también daba bastante credibilidad a los productos que ellos manejaban porque estaban obteniendo a la vez la como por decirlo así los puntos de vista y los testimonios de quienes los ocupaban porque al al tener esa conferencia con los dueños de talleres entonces ellos podrían podían hablar de la calidad del producto y hasta en cierta forma recomendarlo entonces eso era un impulso a que el cliente se animara a comprarlo ok y en su rubro creo usted que pudiera hacer algo así como ese es un trade show prácticamente es un es algo de show de negocio verdad no sé si algo lo pudiera aplicar usted en el tema de mascotas que pudiéramos hacer no sé este pongo aquí en el pleno para que veamos que será un benchmarking ver otras marcas que se atreven a dar un paso fuera de la caja y que nosotros podemos más que imitarlo como lo podemos adaptar a nuestros emprendimientos a nuestras marcas no sé si le parece alguna idea que pudiera generar como la casa de la del perro pues fíjense que la verdad es que hace unos 15 días tal vez o un mes la doctora en jefe de nuestra sucursal fue invitada arriba a la mañana entonces ahí el tema era platicar acerca de la prevención de las pulcas y las carrapatas en las mascotas entonces siento que es un poco similar a esto ya que ella dio la pauta a mostrar cierto tipo de productos o recomendaciones y a la vez se daba publicidad a productos que nosotros estábamos manejando o a servicios que nosotros brindábamos para la eliminación de garrapatas entonces sí partiendo de esa información de esa entrevista que ella dio como se brindó la información de contacto de los teléfonos pues sí se vio como una afluencia de personas preguntando acerca de los productos que habían visto tal vez lastimosamente hoy en día es más la afluencia en las redes sociales que en la televisión normal ¿verdad? entonces se podría decir que no se tuvo un alcance tan grande porque ya realmente creo que son pocas las personas que tienden a quedarse viendo ese tipo de programas porque la mayoría de audiencia trabaja son horas laborales y tienen más conexión con las redes sociales Facebook Instagram pero la verdad es que creería que es como un ejemplo similar exacto exacto ahí sería bueno de estar pendiente quizás de grabar y luego postearlo o si ellos lo transmiten en el Facebook de ellos tener esa cápsula y poder compartirla cerraría con los comentarios de Carlos Miguel el Car Show se realizó si no mal recuerda dice Miguel en el 2021 en Santa Elena y dice Gaby Teresa que la línea de calidad y conocimiento de los trabajadores en los talleres esos serían los aportes y pues hemos terminado la sesión del día de hoy así que les deseo un feliz descanso yo me voy pues a la siguiente sesión con otros compañeros de Inbound Marketing así que nos vemos mañana la penúltima clase y les deseo pues un feliz descanso que tengan una feliz noche saludos muchas noches bendiciones yo me conecté tarde ¿quién me dijo? yo me conecté tarde no sé si me tomó la asistencia es su nombre perdón que le cerró Gabriela sí ah ok ahorita yo le tomo la asistencia y con gusto ya queda por aquí marcado bendiciones muchas gracias feliz noche saludos gracias gracias gracias